Hola amigos, mi nombre es Tincho Fernán, aquí estoy en mi casa, haciendo la cuarentena, desde Vigo, Galicia. Me gustaría dejarles una canción que se llama ¿Dónde están? de mi primer disco, que se llama Por el Camino, para la plataforma corchea.v Músicos en Casa. Ella salió de su casa tranquilamente a pasear, y no saben dónde está. Él esperaba a su hermano para volver a su hogar, y ya no lo vieron más. Ella prendía una velita para su esposo que ya no está, no volvió de trabajar. Íbamos tan tranquilos, explicó su mamá, no le dio tiempo a escapar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se fueron sin avisar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se fueron sin avisar? Quiero saber lo que pasó, dame una pista, una explicación, a dónde fueron, dónde escondieron. Si es por dinero, díganmelo. Ya pasa un año, no sé qué hacer Tengo esperanzas que devolver Él no es mal, chicos, ya van a ver Él solo piensa distinto que usted ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que se fueron sin avisar ¿Dónde están? Pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los que se fueron sin avisar Parece que todo comenzó a temblar Lo venían a buscar Escondido en un antillo No lo pudieron encontrar Estaba preso en libertad Oiga, señora, ¿conoces de fulano de tal? Pero yo a ese tipo no lo vi jamás Dicen que le da techo comida y también algo más Allá la siguen buscando ¿Cuándo volverá? ¿Dónde están? 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 Los que se fueron sin avisar ¿Dónde están? Parece que todo comenzó a temblar Lo venían a buscar Gracias por ver el video